El 31 de mayo de 1970 se inauguró en el majestuoso Estadio Azteca uno de los campeonatos mundiales de fútbol más recordados en la historia, destacando la capacidad de México como país sede con una brillante organización. Inolvidable el tricampeonato que espectacularmente logró Brasil, el llamado Juego del Siglo entre Alemania Federal e Italia, memorable la participación de México, por supuesto, como país sede, de Inglaterra que defendía la Copa Jules Rimet, de Uruguay y Perú, de las antiguas Unión Soviética y Chicolovaquia, en un México que se transformaba en muchos aspectos de su vida cultural y social. La Copa del Mundo de México 70 siempre será recordada por la selección encabezada por el gran Pelé, con Félix, Gerson, Tostao, Clodoaldo, Rivelino, Carlos Alberto y Ayrsiño, entre otros, que formaban el Scratch do Oro. Para conmemorar este cincuentenario, el programa de diplomacia cultural quiere destacar la importancia del fútbol y del deporte en general como parte de la cultura cotidiana, como una manifestación que une a los pueblos independientemente de razas, culturas o creencias religiosas. El fútbol es cultura viva que no sólo distrae, sino que también afianza vínculos de identidad y motiva el desarrollo de otras manifestaciones de la actividad humana. En este marco, haremos también un homenaje a Edson Arantes Donacimiento, Pelé, al cumplir 80 años de edad. Hace 13 años, siendo el canciller Marcelo Ebrard jefe de gobierno de la Ciudad de México, declaró a Pelé visitante distinguido, entregándole también las llaves de la ciudad. En esa ocasión, Pelé dijo, nosotros siempre tenemos que pensar con el corazón. Yo nací en Brasil, pero tengo tres corazones. Un corazón de mi familia, un corazón para el público y el tercer corazón es para México. El próximo 19 de junio, en el Espacio Cultural Alfonso Reyes, se inaugurará una exposición de objetos alusivos al Mundial México 70, integrado por fotografías, pósters, playeras, etc. Igualmente, esperamos contar con mensajes videograbados por varios jugadores que fueron protagonistas de ese gran Mundial de Fútbol celebrado en México.